Y buenas tardes a nuestros seguidores de Grupo TLB, Televisión entre otras páginas. Hoy nos acompaña un actor que estuvo presente en la producción de Carlos Bardazano, El Gallo de Oro. Bienvenido, Esdras Ugalde. Muchísimas, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, pues para iniciar siempre le hacemos esta pregunta a los actores que están de invitados. Nos gustaría que nos contaras qué te impulsó a entrar al medio. ¿Qué me impulsó? Pues yo al principio era un niño bastante inseguro, con muchos complejos. Empiezo a entrar al taller de teatro y me encantó, me cautivó. Y llegó el momento en el que se da la oportunidad de estar en la producción de María Félix. Y empiezo a ver todo este mundo de las cámaras, de corte, y esta va a ser tu posición y todo esto. Y quedé encantado, fascinado. Y pues aquí sigo después de ese primer proyecto. Ahora que nos tocas el tema de, pues la serie de María Félix, ¿qué es lo que recuerdas de esa producción? Algo así que se te venga a la mente. ¿Qué es lo que más recuerdo? Yo creo que principalmente dos cosas. Uno es el gran profesionalismo de Jimena Romo. Estábamos todos ahí queriendo platicar con ella y todo, pero no se podía, no porque ella no quisiera, sino que constantemente estaba repasando sus diálogos, sus marcas, sus trazos. Y me llamaba mucho la atención que constantemente estaba teniendo diferentes intenciones para el mismo diálogo, teniendo diferentes movimientos para el mismo diálogo. Eso y también la gran presencia que nos dejaba ahí la directora Mafer Suárez. Una persona hermosísima, súper, súper linda y también muy enérgica. También se sabía, sabía llamarnos la atención. Y pues me imagino que no es que les llamara la atención de una forma fea, pero era para que ustedes aprendieran y estuvieran apegados a lo que era el libreto y el proyecto. Exacto. Mafer nos llamaba la atención, pero de una manera muy dulce, de una manera muy tranquila y era, en momentos sí la veíamos muy enojada y todos nos asustábamos de ching, ya se enojó la directora. Pero luego empezaba a sacar chistes, empezaba a sacar improvisaciones muy, muy buenas y yo creo que es uno de los mejores y más bonitos trabajos en los que me ha tocado estar. Nos comentaste que pues admiras la manera de tu compañera al repasar sus libretos, sus poses, todo eso. Una de las preguntas dentro del guión es si tienes algún ejemplo dentro del medio como a seguir o que digas quiero ser como esta persona o admiro esto de él. Pues mira, creo yo cada quien debe dar su toque único, creo que cada quien se debe de tener su especialidad a ese sello distintivo, pero de igual manera tener un referente por el cual entrar a esto. En mi caso, fue uno, a lo mejor ahorita ya no tan valorado, pero para mí significó mucho que fue Roberto Gómez Bolaños, el ver su trabajo, el ver su dirección, su manera de actuar, su manera de escribir, de dirigir, fue algo que para mí me cautivó y me llamó mucho la atención. Pues como tocamos el tema, nos comentas que Roberto Gómez Bolaños era un ejemplo a seguir dentro del medio. ¿Llegaste a hacer este casting o algún personaje que digas, este se asemeja a algo que hizo mi, se podría decir mi ejemplo o no? Pues dentro de la televisión o el cine, no, pero en una ocasión hice una pastorela dentro del teatro y muchos de los, ahí afortunadamente tuvimos la oportunidad de cada quien hacer lo que, lo que nos, nos daba en gana, no en el sentido de hacer un relajo, sino que todos teníamos esa oportunidad de proponer. Y muchos de los chistes, muchos de los remates que metía eran muy similares a los de, a los de don Roberto y no a manera de plagio, sino de homenaje. Ahora, pues has estado en la producción de Carmen Armendariz, La Doña, pero ahora nos gustaría que nos contaras cómo fue tu primer encuentro con Carlos Bardazano para entrar al Gallo de Oro. Pues directamente no lo tuve con él, sí lo llegaba a ver dentro del set, sí lo llegaba a ver dentro de la producción, pero nunca llegué a tener contacto con él, todo fue directamente con, con mi coordinadora y pues ella fue quien me, quien nos estuvo dando las indicaciones para estar en esta producción. ¿Y cómo fue que construiste? ¿Estudiaste algo sobre la época en la que se desarrolla el Gallo de Oro? ¿Cómo te preparaste para el personaje? Pues mira, yo soy súper, 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 súper fan de la historia, entonces en cuanto supe del proyecto, qué año, a qué año iba, cómo iba a estar todo este proceso, pues eran, fue prácticamente nada más repasar los conocimientos que ya tenía. Y pues estuviste al lado de Lucero, José Ron, entre otros actores, ¿tienes alguna anécdota que quieras contarle a la audiencia sobre la producción? Pues mira, hay muchas, muchas, muchas anécdotas. La que creo yo valoro más es con el maestro Luis Felipe Tobar. La encontré un día antes en el hotel donde nos concentrábamos y me tomé una foto con él y estuvimos platicando y me dice, mañana, me dice, mañana vas a estar en esta producción. Le digo, sí, señor, mañana nos vemos. Ok. Y pues estábamos, me parece que en un corte a comer y ya habíamos terminado de comer, ya nada más estábamos terminando a que nuestros directores nos dieran, nos dieran acción. Y veo, veo al maestro Luis Felipe y él le grita a mí. Y dice, mi amigo Héctor, ¿cómo estás? Yo no lo había visto a él y empezamos a platicar, pero estuvimos platicando, no te miento, yo creo que unos 40 minutos y platicamos y caminamos. Le digo, ah, no, acompáñame porque se me quedó mi llón acá y ya vamos de regreso hacia su camerino. No, acompáñame porque ahora se me quedó mi celular. Y terminando todos los demás me veían y me decían, oye, ¿desde cuándo conoces a Luis Felipe Tobar? Y yo, ¿ahorita? Pero cómo si se ve que son súper amigos. No, sencillamente empecé a hablar y fue una experiencia muy bonita el poder haber platicado con él, el que él me pudiera dar consejos, el que él me pudiera, el que él me haya invitado a estudiar en el set con él, fue algo que que valoro y aprecio muchísimo. ¿Qué destacaría del proyecto del Gallo de Oro? Algo en especial que digas, este es el fuerte de la historia. Híjole, yo creo que aparte del regreso de Lucero a las producciones después de tantos años, yo creo que todos, 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 todas las personas que conformamos este proyecto, todos tienen un papel crucial. Es muy, muy, muy bonito ver cómo embona cada engranaje para que todo esto funcione de una manera tan perfecta. Yo creo que si hay algo que tendría que reconocer sería el gran talento de Lucero, de José Ron y de Plutarco Asa. Yo creo que es de lo mejor que pudo haber tenido esta producción. Ahora, pues, nos hemos dado cuenta, pues, de que entre ustedes se admiran, se aconsejan, se hacen compañía, como me comentabas con Luis Felipe, pero nos gustaría que nos contaras qué es lo que te gustó más de lo que tú hiciste dentro de la producción. Híjole, no hay algo que me haya gustado más. Todo fue preciso, todo fue perfecto, todo fue hermoso. No perfecto, no perfecto en el sentido de yo soy el mejor, yo, yo soy el que destaca y no, sino que para mí fue, fue justo lo que necesitaba en ese momento. No hay algo que te pueda decir, esto fue más que, que otro. No, para mí creo que todo fue de gran aprendizaje y sobre todo de mucha, mucha aventura. Estuviste en una, bueno, en dos de las producciones de más difusión dentro de Televisa, VIX, con uno de los mejores productores con los que cuenta la empresa. Nos gustaría que nos contaras qué tipo de personaje te gustaría hacer a ti en un futuro, quién quita en este año o en el próximo, pero algo así que tengas muy presente. Pues mira, qué curioso que lo preguntes porque en estos días ha estado mucho en mi cabeza ese, ese proyecto, ese tema. Se han estado dando mucho las bioseries, he tenido la oportunidad de hacer casting para algunas, pero por muchas características que me han comentado, se parecen, me encantaría en algún momento llegar a hacer una bioserie de, de Loco Valdés. Es un personaje que me encantaría y agradecería hacer en algún momento. Entonces, ¿te agrada el rollo de estar dentro de una historia que fue real y pues contárselo a la audiencia por medio de una historia, una bioserie o como fue la de Gloria Trevi, que era más en formato de telenovela, pero eran todos los datos reales? Sí, 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 sí. Aparte, me encantan las bioseries porque sacan ciertas notas, ciertos momentos que la gente no pudo ver, que la gente no sabía y el poder prestar uno su, su mayor herramienta que es nuestro cuerpo, prestarlo para dar esas notas, para dar esas anécdotas, es algo preciosísimo. Y ya pues para finalizar, nos quedan dos preguntas, pero la principal y no se puede dejar de hacerte, ¿qué experiencia te dejó en participar en El Gallo de Oro y en La Doña? ¿Qué experiencias me dejaron? Me regalaron muchos amigos, me regalaron muchos, muchos bellos momentos, el conocer a ídolos, el conocer a mucha gente que las personas no ven en la pantalla, pero que dentro del set son quienes forman parte de esta gran familia que nos ayuda a hacer todos estos grandes y hermosos proyectos. Y pues nos decías que te agrada el tema de las bioseries, el personificar a Loco Valdés, nos gustaría que nos platicaras si tienes algún proyecto ya en puerta o algo que esté por salir, que ya esté grabado, para que el público pues esté al pendiente. Pues mira, apenas en estos días salió el primer tráiler, el primer avance de una bioserie en la que pude participar, que fue y se llamaba Pedro Infante. Es una película biográfica, es una película católica, pero es biográfica, es de la primer Beata Potosina, Conchita, y pues vienen otros proyectos más adelante. Pues felicidades por tu trabajo, el pues entregarte a los proyectos, se ve que eres muy entregado a tus, a tus, se podría decir personajes, a las historias que vas a encarnar dentro de, pues de la televisión, y pues te deseamos la mayor de las suertes en el proyecto que viene de Pedro Infante, pero pues también no podemos dejar de decirte, pues que esperemos si el sueño que tienes de personificar a Loco Valdés, este se dé en algún momento o estés dentro de un proyecto cercano. Y pues también te agradecemos tu tiempo, el que nos hayas contado una que otra anécdota, ya conocemos más de ti y nuestro público también, y pues felicidades. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por haberme contemplado, y espero después poder compartir más de los proyectos en los que espero estar. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, y pues un abrazo de parte de Grupo TLB, y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, hasta luego. Hasta luego. Gracias.